En este día que es el Día del Amigo, que coincide con el 20, que todos los 20 de cada mes tenemos especialmente la misa en honor al Divino Niño, donde, bueno, ya hace tantos años que se va realizando esta celebración todos los 20. Bueno, esta tarde a las 19 horas, no solo la misa será por los amigos, sino también por intercesión del Divino Niño. Vamos a bendecir a las mamás embarazadas, vamos a bendecir a los niños y también vamos a rezar por aquellos matrimonios que desean tener un hijo y, bueno, están en búsqueda y todavía no aparece o no lo pueden tener. Igual también vamos a celebrar la misa justamente por el Día del Amigo, en este día tan especial. Eso con respecto al día de hoy, también recordar que todos los jueves en San José Obrero está la Adoración del Santísimo, guiada con los cantos, las reflexiones, desde las 19 y 30 horas. Y, bueno, mañana viernes tenemos la misa a las 19 horas, en honor al corazón de Jesús. Y, bueno, el día sábado hay una invitación especial para todos los que quieran participar. Un taller que un poco brota del corazón, es decir, aprender a vivir en el amor cristiano desde el corazón. Este taller lo va a dar Estela Godino, que es aquí de la comunidad, que pertenece al grupo que está Nuestra Dioses y el Grupo Santa María de Espiritualidad. Y, bueno, es para todos los que quieran participar. A partir de las 15 horas en el Salón Parroquial, en el Salón de la Inmaculada, por más que lo organizan y participan el grupo del Despertar San Carlos, el Fuego Santo y las mujeres de la Renovación Carismática de San Agustín, es para toda la comunidad. Así que esto es el sábado, a las 17 horas, allí en el Salón Parroquial. Y, bueno, el fin de semana tenemos los horarios de misas normales, en San Carlos Norte, a las 18 horas del sábado, 19 y 30 horas aquí en la parroquia, y el día domingo, dos misas, a las 10 de la mañana en San José Obrero, y 19 horas aquí en la parroquia. Me voy a adelantar un poquito para la semana que viene, porque el micro siempre lo tenemos miércoles o jueves, pero principalmente el jueves. El día martes se cumple un año de la muerte del Padre Juan José, por eso vamos a tener la misa especialmente rezando por él. Vamos a hacer un momento de oración al finalizar la misa frente a la tumba, así que esto para que lo tengamos presente en nuestra oración, los que desean participar de la misa el martes a las 19 horas también lo puedan hacer. Y bueno, y después el día 26, que es el día justamente miércoles, que celebra la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, vamos a rezar especialmente por todos los abuelos, porque justamente es el día de los abuelos. También con la misa a las 19 horas. Padre, vamos a recordar para aquellas personas que a veces no se sienten bien o quieren ir a hablar con usted por cuestiones personales, más allá de la confesión, ¿cuáles son los días que usted atiende? Sí, yo en los avisos parroquiales siempre anuncio el día que estoy disponible, bueno, esta semana fue el día de ayer, casi siempre había un día fijo que era el día viernes, sacando ese día que uno dispone para estar en la parroquia y atender, bueno, es cuestión de coordinar horarios con las personas que desean tener una charla o un acompañamiento, entonces no hay ningún problema. Bien, ¿los anuncios parroquiales salen vía redes sociales, en Facebook? ¿Dónde los publican? En el Facebook de la parroquia y en el WhatsApp de los avisos parroquiales, que también el que desea por ahí recibir los avisos parroquiales, que no es solamente los avisos, sino las distintas, subamos ayer, subí fotos de todo el arreglo que se está haciendo en la casa parroquial desde afuera, de la pared del sur, también ahora la pared que da hacia el este, que se está picando, entonces también vamos subiendo cosas de la parroquia para que la gente vaya enterándose. El que desea por ahí incorporarse al WhatsApp de los avisos parroquiales, bueno, en secretaría dejar el número suyo de celular y la secretaría los va a incorporar en el grupo. Es un grupo de difusión. Sí, de difusión, de avisos parroquiales. Perfecto. ¿Le parece si cerramos con una reflexión, padre? Bien. Bueno, el próximo domingo un poco continúa la idea central del evangelio del domingo pasado, que Jesús utilizaba las parábolas para dejar una enseñanza de esto de la realidad concreta. No voy a leer el evangelio porque es un poquito extenso, pero bueno, Jesús nos presenta una parábola más, que es justamente la parábola del sembrador. El sembrador, cuando sale a sembrar, siembra las semillas, pero esas semillas a veces crecen entre espinas, entre cizañas, va a decir el evangelio, y crecen juntas. ¿Y cuándo se separa? Bueno, cuando viene justamente la cosecha, cuando viene, dice el texto del evangelio, cuando viene la ciega. Entonces podríamos preguntarnos si hemos tratado a veces de afinar la mirada en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, para reconocer las cosas buenas que Dios también está sembrando en nuestro corazón o a nuestro alrededor, aunque parezcan que sean pequeñas o que sean simples. Esa podría ser una pregunta. Y la otra, si nos detenemos a veces a mirar la cizaña, que a veces es esa intención mala o aquello que nos aparta en definitiva del amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos, en nuestro corazón, para seguir creciendo. Entonces estaría bueno también ir viendo qué es aquello que a veces me molesta o aquello que también, como que va, como pasar con la semilla, que va opacando el crecimiento de la semilla. Y finalizo con una pequeña oración. Concédenos, Señor, un espíritu positivo, más empeñado en sembrar que en hacer la guerra. Danos el entusiasmo para llevar tu palabra y una gran confianza en el poder del bien, para que no nos llene de deseos de destrucción y para que sepamos luchar con las armas del amor, de la misericordia y de la caridad. Bueno, la bendición para todos ustedes que nos acompañan una vez más a través de este espacio.